Amigos, hace cuánto tiempo que no los veo Digo, ¿qué? Los vi hace no sé cuánto tiempo Les estoy grabando esto para que no me extrañen Yo creo que no me extrañan, pero Es para que no me extrañen, ¿ok? Es lo que estoy haciendo el día de hoy Eh, miren ese A ver Siempre me ha parecido extraño como cambia el lente De... Ajá, como que cambia de lente el teléfono Cuando grabo algo Cuando hago son... No sé qué estoy diciendo Voy a grabar un minuto Para que ustedes se entretengan, tal vez No sé qué estén haciendo hoy ustedes Eh, espero que estén con sus Con sus familias y estén muy felices Pero miren Miren, el día de hoy se ve bastante lindo Me parece que Ese es un restaurante Y ahí estoy yo No sé si me voy a ver en el espejo Bueno, ahí se ve mi mano Y... Y ya Bueno, eso fue todo amigos Espero que... Que tengan un buen día Adiós No sé si me voy a grabar un minuto No sé si me voy a grabar un minuto